Yo tenía licencia y me llaman por teléfono a la portera titular de la institución, alrededor de las 7 menos 10 de la mañana, donde me informan que, bueno, habían roto justamente los vidrios del acceso a la Secretaría y también a la Dirección, y que se habían sustraído la caja, digamos, de seguridad. Para nosotros es nuestra caja de seguridad, que era de metal, y era donde estaba todo lo que se había recaudado en el último evento que hicimos con los papás. Y también estaba el aporte voluntario de cooperadora. Ese dinero lo que íbamos a comprar era el regalo para los nenes, ahora justamente porque ya terminamos las clases, hacer los diplomas, bueno, todo lo que significa, los elementos que necesitamos para ornamentar. Y bueno, ahora nos quedamos con muy poco y nada. ¿Cuánto dinero había, Mónica? Alrededor de 20.000 pesos, un poco más de 20.000 pesos. En principio es que entraron por la escuela 206, pudieron sortear la distancia del sensor, porque la escuela 206 sí tiene alarma. La alarma nunca sonó, por lo menos no nos informaron absolutamente nada de eso, si no nos hubiéramos enterado. Y ingresaron con la puerta, que es el conector que tenemos acá en este pasillo, entre la 206 y el 437. Hay elementos que nos llaman mucho la atención, por ejemplo, bueno, hay manchas de sangre, evidentemente se cortaron, y utilizaron el botiquín de la escuela. Nosotros tenemos un botiquín que no está identificado como botiquín, nosotros sabemos que es botiquín. Lo buscaron, lo usaron. La verdad, una tristeza, una tristeza bastante grande. Gracias. 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 Gracias.